Se realizó un conversatorio sobre los idiomas mayas, el riesgo de su extinción y la importancia de su revitalización, realizado por el presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Alberto Esquichoy. El objetivo es concientizar y diagnosticar sobre los ocho idiomas mayas en mayor peligro de extinción en Guatemala. Hablamos sobre diferentes aspectos, diferentes aspectos de la lingüística, de los idiomas mayas, de la sociedad guatemalteca, de las experiencias personales, digamos, en términos de idiomas, ¿verdad?, de los idiomas mayas, el idioma castellano, el aprendizaje de idiomas. Sobre esos temas hemos estado platicando para considerar un poco, un tanto, digamos, cómo en la sociedad guatemalteca deberíamos como que ir rompiendo ciertas estructuras, ciertas ideas que se tienen alrededor de los idiomas, los idiomas mayas principalmente y el aprendizaje de idiomas. En este nivel de alerta roja encontramos ocho idiomas mayas. Aguacateco, Itza, Mopan, Pocomán, Zacapulteco, Zipacapense, Tecticteco, Uspanteco. En este nivel de alerta naranja encontramos catorce idiomas mayas. Achi, Acateco, Chalchiteca, Chorti, Chuj y Chil. Jacalteca, Popti, Cachiquel, Kikche, Mam, Pocomchi, Cajobal, Kekchi, Tsutuil. Yo creo que esencialmente es un privilegio, no solo para los mayas, para la sociedad guatemalteca, sino que también es algo que nuestro propio gobierno, nuestro propio país muestre al mundo. Miren, tenemos una Academia de Lenguas Mayas. Eso yo creo que es un elemento positivo. Ahora, fortalecerlo es sumamente importante, porque, un poco porque, digamos, los recursos con que contamos es muy limitado atender 22 idiomas mayas, 22 comunidades lingüísticas con un presupuesto mínimo, realmente, porque es para sobrevivir. Y entonces eso, pues, nos da cierta oportunidad, pero no podemos posicionar, no podemos fortalecer la institución, y no solo la institución, sino fortalecer los idiomas mayas, digamos, que tengan impacto en la sociedad. Los idiomas mayas tienen una estrecha relación con la identidad, la comunicación, la integración social y la educación, que son factores de importancia estratégica para las personas y para todo el país.